En la actualidad muchas familias por diferentes circunstancias están viviendo un duelo por la pérdida de algún familiar. Para la psicóloga Josefa Solari destacó que el duelo se vive de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos vivirlo? Viviéndolo. ¿Qué es lo que hacemos? Las pastillitas para que no sientas el dolor. La gente tiene que también aprender a vivir con ese dolor. ¿Entiendes? Ahora, claro, hay que tener este, como estar observando, por ejemplo, las personas que tienen tal vez una enfermedad crónica, como los adultos. Ahí sí, por ejemplo, puede que aunque vivan su dolor, pero que estén pendientes de su medicación, de que tienen que comer, porque a veces la gente no quiere comer. Entonces, ahí sí la línea de los duelos patológicos y hay que tener como ese cuidado, pues porque sí hay personas que ya no quieren tal vez saber nada. Entran en una profunda, pero profunda depresión, no quieren bañarse, no quieren comer, no quieren ir a trabajar. Y ahí sí, por ejemplo, dejan de funcionar, que decimos nosotros esas funciones, y ahí sí hay que tener como mucho cuidado. Pero igual, lo que yo les aconsejo a las familias es que vivan su duelo como tal, si van a llorar, lloren realmente, ¿no? Y en este caso, porque la gente se queda como corta, no me hubiera despedido, no me despedí, se fue enojado, siento la culpa. Entonces, yo lo que digo es, por ejemplo, hagan cartas, por ejemplo, a esa persona pidiéndole perdón, o perdonándola si te hizo daño, pues, o escribiendo todo lo que extrañás, aunque lloré. Y eso vas a ver cómo emocionalmente y psicológicamente te va a ayudar en ese proceso de duelo, pues. Solari manifestó que muchos entran en una profunda depresión como etapa de dicho duelo. Es parte del proceso, pero también hay que prestar mucha atención, porque si yo ya dejo también de funcionar, ya no quiero ir a trabajar, este, dejo de ir a trabajar, ya no quiero hacer nada, ya por semana, entonces hay mucho ojo con la parte de depresión, que muchas veces las personas, este, no salen o salen con medicación, entonces ahí, pues, en ese sentido, pues, hay que prestar mucha atención. Noticias 12, Darlen Tellez.